En el marco del Día Internacional del Adulto Mayor, la Asociación de Adultos Mayores y Tercera Edad, Vivir en Plenitud, festejó a este sector de la población con la presentación de su grupo folclórico, rifa de regalos, juegos, entre otros. A decir de la presidenta y titular de la asociación, Adela Trinidad Villaverde Solís, el fin primordial de todo el trabajo de la organización es la de brindar una mejor calidad de vida a los adultos mayores, que por el paso del tiempo van perdiendo la plenitud de su sistema psicomotriz, así como ayuda asistencial, alimentaria y social. Buscamos más bien, no queremos que haya respeto, atención para los adultos mayores. Se han perdido mucho, mucho se han perdido el respeto hacia ellos, el amor, la atención y no digamos en el gobierno estatal, federal, municipal o cualquier otro tipo de institución, en donde ya los abuelos también están relegados y no sirven para nada. Desafortunadamente llega a tener unos 50 años en adelante y ya no es uno adepto a un crédito, a una vivienda ahora sí de bienestar social y muchísimo menos a una atención. Hace un llamado a las instancias gubernamentales a poner mayor atención a ese sector de la población que a últimas fechas ha sido relegado, discriminado y hasta maltratado. Se habla mucho de que hay muchos beneficios para los adultos mayores, pero en realidad en el hecho no hay nada. Es muy complejo porque afortunadamente hemos podido apoyar a algunos abuelitos en cuanto a que haya una unidad familiar y que los vean con respeto, con cariño, que les den la atención que ellos necesitan. Pero en la mayor parte de los casos es muy difícil porque hay abuelitos a los que les quitan sus propiedades, los hijos, los nietos, los yernos, las nueras. Hay abuelitos, por ejemplo, que son golpeados por sus mismos familiares. Durante un breve mensaje dirigido a los asistentes, Villaverde Solís puntualizó que estar activos es estar vivos, por lo que exhortó a los adultos mayores a realizar las actividades necesarias que los mantengan ocupados. Quiero hacer un llamado tanto a los empresarios de Oaxaca, que no nada más digan que apoyan, sino que realmente lo hagan, porque es uno de los grupos más vulnerables que tenemos, no solamente a nivel de Estado, sino a nivel país, para que volteen sus ojos a la Asociación de Adultos Mayores, para que de alguna manera los empresarios pues donen lo que ya no, a veces hasta lo que no les sirve nos donan, ¿no? Algunas personas. Nosotros recibimos lo que nos quieran dar. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, para MVM Televisión, Celestino Chacón.